Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Torres, abogada del Foro Penal. Me encuentro acá con Joana Granadillo. Venimos llegando en este momento de consignar ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público una solicitud, una petición solicitando pues el resguardo y la protección a la integridad física y psíquica de Ariana Granadillo. A esta hora nos informaron pues que Ariana está siendo trasladada todavía a la ciudad de Caracas. Viene saliendo de la delegación del CICPC de Guanare, Estado portuguesa, donde pasó la noche el día de ayer para pues llegar a la ciudad de Caracas. Desconocemos a qué delegación o a qué departamento del CICPC va a llegar, pues siendo que el CICPC está realizando este traslado. Estamos pidiendo que por favor se mantenga el resguardo de mi hermana físico para que no siga recibiendo maltrato. Mi familia y yo seguimos preocupados por la situación en la que ella se encuentra actualmente. Y pedimos que por favor al sitio al que ella vaya a llegar que lo aseguren y que se aseguren de su estado físico, que se mantenga bien. Gracias. 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 Gracias.